Música Son las nueve de los cuatro, para otro y no sé qué decir Me dijiste en las doce, para los dulces de casa a la mañana Este es el peor, que se cayó Las dos frutas que no tengo que cantar, repetirlo en este canal Acredado en el bantalón, no tengo nada para morir Música 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 ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Open! ¡Dale, yo! ¡Dale! No, 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 no! ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Dale, tú! ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Mantadona! Como en la siena vida Y ya estoy acá, vamos Caigo, con la presión Caigo, con el amor Ya no te suelan Caigo, con la presión Caigo, con el amor Ya no te suelan Caigo, con la presión Caigo, con el amor Caigo, con el amor Caigo, con la presión Caigo, con el amor Caigo, con la presión Caigo, con la presión Caigo, con el amor Caigo, con el amor ¡No!